¡Luchas gracias! Haciéndonos mucho, ¿qué debe ser la labor de la comisión el día de hoy? Claro, sí, pide un referí, se meten por un referí, no señor, creo que quedó más que claro que fui superior a Wagner, no hay problema, así lo quería ver, así lo quería ver, y si esto me cuesta, lo vi antes mis pies y lo terminé. ¿Qué viene para el capo mayor? Vienen muchas cosas, ahorita no, no quiero pensar.